Wuxiao se ubica en la ciudad de Zhangzhou, provincia de Hebei, a orillas del Gran Canal, donde se unen las provincias de Hebei y Shandong. Aquí hay un grupo de personas famosas en el mundo entero por sus habilidades. Se trata de las artes circenses, actividades que reflejan las maravillas de mundo y capturan los diversos matices de la vida. Los artistas usan sus manos y sus pies para encontrar la confianza y valentía necesarias para enfrentar los desafíos de la vida cotidiana. Una y otra vez superan los límites de sus cuerpos, convirtiendo lo imposible en posible. Desde los humildes comienzos hasta los extraordinarios espectáculos, desde los elegantes salones hasta las bulliciosas escenas callejeras, estos artistas y su arte han brillado a lo largo de los siglos. Poco a poco se han convertido en una leyenda al alcance de todos. Sonido de Karen Dú, Tún, Tío. En los tiempos antiguos, Uxiao se encontraba en una zona de inundaciones en el tramo inferior del río Amarillo, con tierras pobres y catástrofes frecuentes. Para ganarse la vida, aparte de realizar actividades agrícolas, los lugareños se veían obligados a practicar trucos circenses, por lo que viajaban por el Gran Canal en busca de sustento. Hoy, esos recuerdos adversos son el testimonio del espíritu inquebrantable de la gente de Uxiao. Sus antepasados les enseñaron con sus propias acciones que no hay nada más honorable que ganarse la vida con el propio esfuerzo. La localidad de Yuqi, a unos 10 kilómetros al noreste del centro de Uxiao, ocupa un área de poco más de 50 kilómetros cuadrados. En su apogeo, Yuqi albergaba más de 30 grupos circenses populares con cerca de mil trabajadores. Aquí se conserva el origen de esta tradición y se refleja la creencia más simple de los lugareños en las artes circenses. Incluso la comedia circense, casi extinta en China, se ve en estas tierras. La comedia circense, casi extinta en China. La comedia, como parte de las artes circenses, se formó durante las dinastías Han y Tang y está estrechamente relacionada con el teatro de los disfraces de las dinastías Song y Yuan y los papeles de payasos en la ópera china. En la primavera de 2019, el director del grupo Yu invitó a su casa a Do Yu Hua, un veterano artista de la comedia circense. Basados en los recuerdos de hace 30 años, quieren recrear un artefacto circense que se perdió hace mucho tiempo. Se trata de una especie de bumerang. Esta pieza de madera en forma de cruz, con sus cuatro alas pulidas con cierto ángulo, se lanza y vuelve a la mano del artista. Según los registros de historia circense de China, esta es la presentación circense más antigua del país. Es el sueño de Yu revivir este arte tradicional. La comedia de Yu Yong Yu hace al público olvidar el cansancio de la vida con una sonrisa. Y en el teatro Guishou de Huqiao, las manos fantasmas de Wang Baohe atraen a innumerables espectadores. Esta es la especialidad de Wang Baohe, una magia tradicional china llamada Tres dioses regresando a la cueva. La magia tradicional enfatiza las habilidades con las manos y depende únicamente de la destreza del artista sin ningún accesorio externo. Al igual que los maestros de las artes marciales que hieren a sus oponentes hasta con pétalos de flores, los magos tradicionales pueden usar incluso tapas de botellas y caramelos para realizar sus trucos. Yo creo que yo quedé otra mano en una lugar de pesadilla aquí Hend Te pido. Otra. Te va conmbrere el aucho. Si te viene otra mano en una forma de quedarte con tapaiendose. Es va completamente autonome, mira de repente, y a esto. Impe final de secas. Si, da podemos decir que luego un." Mi planteo dos si van a throughere el. ¡Hasta la próxima! El mayor deseo de Wang Baohe en esta vida es transmitir la magia tradicional para que siga fluyendo como las aguas del antiguo canal. Desde Uqiao a lo largo del canal hacia el sur, Shanghai es una ciudad cuya historia circense no se puede ignorar. Tiene un estilo internacional distintivo sin perder la tradición china y es el lugar mágico donde las culturas orientales y occidentales se fusionaron por primera vez en China. A dos kilómetros al oeste del Bond se encuentra un enorme edificio de estilo europeo que se extiende desde la esquina hacia el sur y el este. Es el famoso Gran Mundo de Shanghai, el primer club en China y el más renombrado en toda la metrópolis hace más de un siglo. Como testigo de la prosperidad pasada del Bond, el Gran Mundo lleva a la memoria de varias generaciones de chinos. Tsunduomi nació en una familia prestigiosa. Tsunduomi, el abuelo de Tsunduomi fundó el Circo de China en Uqiao durante la República de China y tuvo un gran éxito en su tiempo. Se presentó en varios países con un equipo de más de 120 personas, lo que lo convirtió en uno de los circos más grandes del planeta en aquel entonces. El maestro del circo mundial, Dominique Moucler, fundador del Festival Mundial de Circo del Mañana en Francia, otorgó a Sunfouyou un título supremo, el padre del circo moderno en el mundo. Sunfouyou un título de la universidad. Desde su infancia, Sun Duomi ha escuchado hablar a los mayores sobre las legendarias historias de su abuelo y sus espectáculos en el gran mundo. De vez en cuando, visita los lugares antiguos para percibir el esplendor de sus antepasados. El tiempo transcurre sin cesar y los cambios no se detienen. Para Sun Duomi, aunque es difícil imaginar cómo era el esplendoroso circo de China, creado por su abuelo en sus días de gloria, él siempre ha tenido un fuerte deseo de escribir un libro sobre su abuelo. En una oportunidad, Sun Duomi conoció al escritor Tong Tsun en su pueblo natal de Uqiao. Tong siempre ha tenido un fuerte interés por las artes circenses, por lo que ambos congeniaron inmediatamente. Sun Duomi, el hombre de su abuelo en su bebé. Sun Duomi, el hombre de su abuelo en su bebé. Si se trata de este libro, ¿cuál es un pedazo? ¿Cuál es un pedazo? ¿Cuál es un pedazo? No hay un pedazo? Tras numerosas visitas y el trabajo dedicado de Tong, la obra El Rey del Mundo del Espectáculo, que narra la vida legendaria de Sun Fuyou, está a punto de encontrarse con sus lectores. La semana dorada del 1 de octubre de 2019 coincide con el septuagésimo aniversario de la Fundación de la República Popular China. Tong lleva su libro El Rey del Mundo del Espectáculo, Auxiao. El lanzamiento le permite regresar a su tierra natal y continuar su leyenda. Las artes circenses de Auxiao fueron muy prósperas durante la República de China, periodo en que vivió Sun Fuyou. En esos tiempos, el puente Tianxiao de Beijing, la zona San Puguan de Tianjin, el Gran Mundo de Shanghai y el Templo de Confucio de Nanjing eran los centros de la cultura folclórica a lo largo del Gran Canal, donde los artistas circenses de Auxiao realizaban sus espectáculos callejeros. Tianjin es un puerto de gran importancia estratégica y logística en el transporte y comercio. Hoy, en Tianjin, el gran puerto de las artes escénicas, Tong Yinsu donará por última vez las pertenencias de su abuelo. Su abuelo, Sun Feng Shang, fue uno de los fundadores del Grupo Beijing, Sun Feng Ling, oriundo del pueblo de Sun Longchuan, en Wuxiao. Sun a los 17 años ya había dominado las artes marciales, el disco volador, la estrella de agua y el boomerang, entre otras habilidades. Junto con su hermano formó el Grupo Circense de Sun Feng Ling y fue muy aplaudido por el público de diferentes lugares. Junto con su abuelo, el grupo de los fundadores de China, en Wuxiao. Junto con su abuelo, 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 su abuelo. Después de regresar de la biblioteca, Sun no puede esperar para encender su computadora. Hace un tiempo encargó a un amigo alemán la traducción de un reportaje sobre un espectáculo de su abuelo en Alemania. Aquel reportaje del año 1920 testimonian cada palabra la popularidad que tenía el grupo Beijing en el extranjero en el año 19 Desde 2012, Sun Rui Xiang, hija de Sun Feng Shang, ha donado una gran cantidad de valiosos materiales históricos y objetos culturales a la Oficina de Gestión y Protección del Patrimonio Cultural de Uxiao. Esta anciana de más de 80 años valora estos archivos como su propia vida. Durante décadas, ordenar los registros sobre las artes circenses de su padre se ha convertido en su tarea diaria. Desde finales de la dinastía Qin han pasado más de 100 años. En estos valiosos objetos históricos aún podemos percibir los corazones latiendo en el pasado. Entonces, después de la dinastía, no es difícil de decir. Entonces, yo tengo todo el poder de la vida, 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 de la vida y de la vida. ¡Ay! 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 Sun In Su se dirige a la tierra de su familia con una gran cantidad de valiosos registros. Anteriormente, su madre donó objetos históricos a Uxiao en cuatro ocasiones. Hoy, ella toma su relevo y continúa contribuyendo a la investigación de la historia de las artes circenses de su pueblo. ¡Ay! ¡Ay! Los expertos de la Oficina de Gestión y Protección del Patrimonio Cultural de Uxiao la están esperando en la entrada. Las telas en la bolsa de Sun se ven desgastadas. Pero han despertado el interés de Yang Shuang Yin y Liu Enhe, expertos en artes circenses de Uxiao. Los objetos que los antiguos artistas usaron vuelven a salir a la luz. Como si el brillante espectáculo de Sun Feng Shang hubiera reaparecido en escenarios internacionales. ¡Ay! 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 Es el que sirve que indicó Santersen a la esperanza del familia de Uxiao. Después del acto de donación, Sun Yun Sun visita a la bodega de la oficina donde se conserva el esplendor que perteneció a la familia Sun. Gracias a estos recuerdos centenarios de Uxiao, podemos sentir vagamente el pulso de la gente local y percibir esa pasión que la impulsó a aventurarse en el mundo. Los tiempos pasados quedan atrás, pero el futuro aún está por venir. Sun Fu You, Dun Fuengshan y otros artistas han dejado un legado inolvidable en la historia mundial de las artes circenses y sus nombres quedarán grabados por siempre en el ilustre registro de Uxiao. Fueron ellos quienes, en medio de los cambios históricos en China, llevaron sus talentos al mundo. Fue un encuentro entre la tradición circense china y la mundial, y ellos fueron los embajadores que conectaron Oriente y Occidente. En Uxiao podemos disfrutar de la vida cotidiana a orillas del antiguo canal, y en sus sonidos percibimos el vasto espíritu de los humildes artistas. A través de los siglos, el agua ha sido el pilar de su difusión y la inmensidad de la tierra ha moldeado su carácter. En China, en Uxiao, las artes circenses nunca han pasado de moda, y hoy continuarán escribiendo nuevos capítulos. En China, en Uxiao, las artes circenses nunca han pasado. En China, en Uxiao, las artes circenses nunca han pasado. En China, en Uxiao, las artes circenses nunca han pasado.